Si estás buscando cuadros para tu hogar o un espacio especial, te invito a conocer mis obras disponibles. Este es el proceso de elaboración de una de mis obras que está a la venta. Esta es una de mis favoritas pues está inspirada en el mar y en la playa. El fondo hace referencia al océano y algunas de las técnicas que utilicé como el aerosol le dan ese movimiento y fluidez. Como elemento principal agregue los pelícanos. Y con ayuda de la espátula le voy dando texturas capa sobre capa. Si conoces mi estilo sabrás que las texturas me enloquecen. Es el toque personal de mis obras y a mi gusto las hace ver un poco más contemporáneas. Si quieres conocer más de mis obras disponibles en venta o para algún encargo personalizado, no dudes en contactarme. En mi perfil podrás encontrar las maneras de hacerlo. Si te gusta este video, comparte.